Definitivamente para mí desde que se abrió el metro, o sea, fue una ayuda maravillosa. Ya no tengo como que levantarme con dos horas de anticipación para poder irme a la universidad, sino que todo ese tiempo lo utilizo para estudiar, lo utilizo para hacer mis deberes. En mi caso yo puedo contar que mi estrés ha disminuido totalmente. Llego tranquilo y frescamente al trabajo y también no estoy con la preocupación de que tengo que salir rápido porque el tráfico es terrible. Lamentablemente por mi discapacidad tenía que movilizarme en los buses urbanos, que les llaman. Los choferes, hay muchos de ellos que no son amables, entonces se me hacía muy difícil. Para nosotros el metro se ha sido una gran ayuda. Cuenta con el ascensor, cuenta con las rampas donde puede entrar la silla de ruedas. Entonces ahí se le hace un poquito más fácil a mi hijo empujar la silla, subirme, todo eso. Por ejemplo, cuando vienen personas con discapacidad, el personal del metro de Quito ingresa a los vagones, les ubica dentro de los asientos o en las zonas preferenciales para las personas con silla de ruedas y pues una vez que les dejan ubicados, ahí recién salen y pues continúa el trayecto el tren. Esos días de trasladarme al centro de Quito, que para mí había sido históricamente o ir en carro o ir en bus, era realmente complejo. Entonces ir en 10, 15 minutos, estar en el centro de Quito era algo mágico. En realidad llegar y descubrir en ese momento de una cosa tan rápida, eso me resultó realmente placentero. Yo vivo en el sur de Quito y pues la mayoría de las instituciones en las que incluso podemos hacer prácticas se encuentran en el centro o en el norte. Entonces yo creo que en caso de que pues llegue a trabajar en una de estas instituciones, definitivamente el sistema de transporte nos ayudaría muchísimo, claro, para incluso no tener que cambiarnos de residencia para poder acceder a estas plazas de trabajo. Sí, les diría que prueben, que se atrevan, que sí, sí es factible, sí es importante para nosotros estas facilidades que nos da el metro. El metro de Quito yo creo que es el proyecto más importante de las últimas décadas de la ciudad. El metro de Quito nos ha puesto en movimiento y es la gran oportunidad para construir una ciudadanía corresponsable. Me encanta cómo se está construyendo toda esta cultura de respeto, de cordialidad, como que se están retornando a los valores de la gente quiteña cálida, amable, como siempre ha sido. Gracias.